y hola que tal amigos de youtube pues yo les traigo la review de una textura llamada john smith legacy y bueno amigos en esta ocasión nos encontramos en la pantalla principal de inicio de minecraft y como podrán ver pues se ve igual aunque los bloques obviamente ya están modificados así que vamos a darle en jugar y ahora entraremos amigos a este mundo no entraremos al mapa de review de texturas ya que pues yo creo que para ver una textura pues de mejor forma pues creo que la mejor manera es mostrar como se ve la textura cuando estamos dentro del mundo a comparación pues de mostrar bloque por bloque así que en esta ocasión vamos a entrar a este mundo que hice mi mundo y pues voy a mostrarles pues como se ven y los bloques pues de una forma mucho mejor a que pues veamos bloque por bloque en el mapa de review de texturas así que ya me alargué mucho y vamos a entrar al mundo y ver pues como se ve esta gran textura que es medieval así que vamos a entrar y bueno amigos pues ya estamos dentro del mundo y como podrán ver de esta forma es como se ven los bloques aquí me encuentro pues en una aldea y pues como mencionaba vamos a comenzar viendo pues los bloques de maera amigos como podrán ver miren se ven muy bien de igual forma la piedra aquí pues tenemos pues la piedra normal y de este lado pues tienes un poquito de piedra musgosa de esta forma pues tenemos las puertas miren como se ven los árboles la verdad que se ven bastante bien vamos a ver a los aldeanos también pues para que puedan verlos a ver dame la cara muéstrame la cara señor miren ahí tenemos este aldeano que tiene pues como una clase de trigo en la boca de igual de esta forma se ven las zanahorias bueno creo que esas son las papas creo bueno no sé a ver qué es esto eso no son papas son betabeles amigos betabeles que ya no sé qué es por acá tenemos el trigo amigos miren qué tal se ve se ve bastante bien vamos a ver los cerditos a ver cómo se ve usted señor cerdo a ver cómo se ve usted dame la cara miren ahí tenemos la cara de este cerdito que la verdad se ve muy bien vamos a ver ahora las vacas bueno a una vaca solamente que tienen esos aldeanos a ver vaquita miren de esta forma se ve la vaca amigos a ver qué puedo mostrarles ahora según yo esta aldea tiene un golem vamos a buscar al golem dónde está el golem y el golem amigos aquí está el golem miren esta aldea tiene un golem amigos y de esta forma se ve el golem como pueden ver se ve bastante bien la cabeza pues conserva la calabaza y pues obviamente se ve muy bien por este lado tenemos a otro aldeano con pues con otra clase de textura o sea no sé qué clases que aldeanos a este no sé si sea el de la biblioteca o no sé cuál y pues ahora vamos a mostrarles qué más a ver vamos a entrar a esta cueva y buscar si tenemos minerales para ver cómo se ven los minerales pues cuando probamos esta textura digo así que a ver no encuentro ningún mineral pero bien mientras vamos a observar cómo se ven los bloques de tierra cuando tienen nieve miren de esta forma se ven la verdad que todo está bastante bonito el agua también viene de esta forma la verdad que es una textura bastante bonita como he mencionado es una textura medieval y pues a ver necesito encontrar una cueva para mostrarles los minerales a ver vamos a ver si esta es una cueva a ver no me defraudes no amigos eso no es ninguna cueva a ver a ver a ver cómo no puede haber ninguna cueva por acá aquí tenemos más cerdos aquí tenemos una cueva amigos vamos a entrar a esta cueva que está enorme miren esto y vamos a tirarnos y aquí tenemos los bloques de carbón por este lado tenemos más oscuridad creo que estas son las hariniscas vamos a seguir penetrando esta cueva amigos qué más tenemos por acá también miren de esta forma se ven las antorchas muy bonitas con ese estilo medieval que la verdad que a mí pues me gustan mucho las texturas medievales aunque pues ahora no yo quiero encontrar un poco de bloques de iron pero no veo ninguno por acá a ver ahí están miren amigos aquí tenemos los bloques de iron y esta forma es como se ven los bloques de iron amigos por acá tenemos como he hecho la piedra y pues creo que con esto termino el video pero sin antes salirme de acá y mostrarles pues los ítems principales como lo son el horno la mesa de crafteo el pico el hacha y pues otros instrumentos que solemos utilizar pues cuando estamos apenas pues creando un mundo y todo eso ¿no? así que vamos a acercarnos a la aldea que no quiero perderla y muy bien vamos a buscar por esta parte amigos en el inventario pues lo que es la mesa de crafteo a ver mesa de crafteo creo que es esta ¿no? a ver si mesa de trabajo ok vamos a colocarla por acá ya que pues en próximas reviews de texturas pues utilizaré también esta aldea pues para mostrarles como se ven los bloques ¿no? de igual forma se está haciendo de noche amigos así que pues voy a apresurarme también a buscar el horno que como he mencionado pues son bloques que obviamente desde que empezamos a jugar en un mapa o en un mundo pues son bloques que solemos pues crearlos al instante casi así que bueno amigos por acá tenemos como he dicho la mesa de crafteo por acá tenemos el horno de esta forma es como se ve la espada de piedra de igual forma miren voy a mostrarles el inventario aquí tenemos las diferentes espadas de diferentes materiales la de oro la de diamante por acá tenemos las hachas de igual forma miren aquí tenemos la espada esta de pues de la piedra del inframundo que ya tiene su textura y la verdad que se ve bastante bien y bueno amigos ya para terminar voy a ponerles un cofre pues también ya que pues el cofre es algo también primordial pues al crear un mundo pues en minecraft ¿no? así que ponemos por acá el cofre amigos y pues con eso terminamos el video se nos hace de noche amigos también vamos a poder ver esta gran puesta de sol miren el sol también se ve bastante bien tiene una muy buena calidad así que espero les haya gustado esta fue una review de textura algo pues diferente a las que pues anteriormente he hecho y pues así seguiré haciendo las demás ya que pues como he mencionado al principio creo que es más importante mostrar cómo se ven los bloques en un mundo que pues mostrar bloque pues bloque por bloque ¿no? así que me despido con esta con este atardecer y nos vemos hasta la próxima bye